Hola Brenda, soy Noelia y ahorita voy a hacer la comparación de dos mascarillas que tengo a la mano. Estas son de mi uso, así que disculpa el desorden que vas a ver. Esta es la de Mango y yo la ordené hace un año. Así era el logotipo hace un año. Esta yo la ordené este año, de hecho hace dos meses. Y como verás, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces de repente tu mascarilla si no tiene esto, de repente es muy nueva. Es lo único que se me ocurre, la verdad. No quiero acusar a nadie de nada raro, de falsificación ni nada. Porque yo no sé de dónde habrá salido esa mascarilla que te llegó a ti. Pero al menos te digo estas. Haciendo la comparación es lo que te puedo dar el alcance. Todas las mascarillas que yo he traído son directamente de BabyFat. Si es que es algo de Toothouse, traigo directamente a la distribuidora de Toothouse. Y pues yo comparo siempre, cada vez que hay un cambio de empaque. Me doy cuenta del detalle. Y es bueno porque yo misma utilizo todo esto. Entonces me parece muy raro.